Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En una reciente entrevista que dio uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, habló del tema Neymar, entre otros. Comentó que Neymar no entra en sus planes, que no va a mover ni un dedo para traerlo de vuelta y que el jugador brasileño nos ha dejado tirados, nos ha traicionado, etc. Pienso que a Víctor Font les ha olvidado también a Nihadir que Neymar se fue por culpa de la nefasta directiva de Bartomeu, que le han prometido muchísimas cosas, como hicieron con Messi, y no han cumplido absolutamente nada de lo que han prometido. De hecho, el mismo Messi y Piqué lo corroboran y entienden prácticamente su marcha al PSG y no le culpan absolutamente de nada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que uno de los máximos favoritos para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona, me estoy refiriendo a Joan Laporta, ya tiene preparadas dos bombazos electorales para arrasar en las elecciones. Dos fichajazos históricos que seguramente van a cambiar la historia del Barcelona. El primero es la vuelta de Neymar Jr. La misma fuente afirma que el crack brasileño y su padre ya tienen total acuerdo con Laporta y que no va a renovar con el PSG, no quiere saber nada de renovaciones con el club parisino. Simplemente, y lo que quiere y lo que desea, es volver al Barcelona para liderar el equipo después de la retirada de Lionel Messi. Y el segundo bombazo de Laporta es... Atención. La vuelta de Pep Guardiola como entrenador del Barcelona. Como sabemos, Pep Guardiola no quiere renovar con el Manchester City. Y aunque en sus últimas declaraciones ha jugado claramente al despiste diciendo que no piensa regresar al Barcelona como entrenador, la misma fuente asegura que ya tiene un pacto con Laporta para ser el nuevo entrenador del Barcelona si Joan gana finalmente las elecciones. Me parece una noticia brutal. Yo creo que esos dos fichajazos van a cambiar prácticamente el rumbo de nuestro Barça y van a hacer de nuevo que el Barcelona sea el mejor club del mundo como ha sido antes. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.